Bueno, voy. Telediario de la cuarentena filosófica. Capítulo 1, 9 de abril, 90 asistentes aproximadamente. José Tassad, el refugio de nuestras cavernas, habitar un mundo en crisis. 21 a 52 horas. Me siento después de haber tomado té, de haber estado en el aula virtual en la primera de las sesiones. Después de haber escuchado a José hablarnos de Rodolfo Kuch, de la idea de retornar a la caverna, de volver al refugio y repensarnos. Y reparo en algo sucedido en la sesión, que fue la re-reproducción de un audio que ya habíamos escuchado. Y lo sentimos como un equívoco, como un error. Incluso para el expositor que lo hizo notar. Y creo que esa rata involuntaria se transformó en una de las claves de la misma charla de José. Revolver, revolver, escarbar, remover, para volvernos a escuchar, para volvernos a sentir desde estos neo-encierros. Volver a escuchar y resentir la filosofía como un martillazo. No solo en la mente, sino en el alma. Y pienso, ¿por qué no pasar por la amargura? No hacerle el quite a ese estrago. Más bien, desprotegernos antes que sentirnos impuestamente desprotegidos y vulnerables. Más bien, buscar el desamparo que la cobija en él o lo semejante. Enfrentar la tempestad con mis otros, incluso con mi enemigo. Llegar a sentir cómo la nada nos invade. Como ese odiseo que pasó en medio de la tempestad con la barca entre Sila y Caribdis, en el regreso a Ítaca. Pienso en los hombres de la balsa de la medusa. Esos hombres que se carcomen, que se empujan unos contra otros para mantenerse sobre la cubierta por temor a morir, por temor a desaparecer. Pienso largamente sobre ello. Me gusta lo que ha dicho José. No solo lo comparto, sino que le creo. Me emociona Kuch. Pero también, quizás, pensar así es impasible. Como en la trágica versión de las utopías que mezquinan lo que pronuncian para ser quimera. Quizás es tiempo de revolcarnos sobre nuestras propias elaboraciones conceptuales. Insubordinarnos frente a ellas. En fin. Hoy comienzo a escribir sobre esa futuramente cercana presentación. José me ha figurado como escritor en el correo masivo. No me siento como tal. Me incomoda. Pensaba en una presentación más cercana a un comentario sobre la novela Sangre en el Ojo de Lina Meruane. Pensaba en garzar la cualidad de Benjamin sobre el espectro. Y no bastando, pensaba vincular a la protagonista con la noción de monstruo político de Toño Negri. Y también pasarla por el monstruo como máquina de guerra de Mamel Borania. Y no bastando, también mirar el personaje de la figura del monstruo social de Georgie o Link. En fin, pasar por todo eso para decir con el debido fundamento, entre comillas, que Lina, la protagonista del relato, subidamente sufre un derrame ocular en la ciudad de Nueva York, experimentando un vuelco, una tragedia que a partir de una enfermedad vuelca también su vida entera. Se torna, se trastorna su vida. La amenaza de muerte la enloquece y el miedo y la angustia estallan por sus ojos ensangrentados. Sube el dolor a sus cuencas sustraídas y en el medio del terror, en el medio de la tormenta, Lina, más que ceder a ser paciente, se transforma en un impaciente ser. Transmuta animal, se convierte en una figura monstruosa, como esas fieras que acechan a Dante a la entrada del infierno. Lina, transmutada en monstruos sin nombre, devenir monstruo que altera el orden, monstruo que interrumpe el tiempo cronológico del progreso, monstruo que quebranta la historia lineal, ese o este tiempo online configurado por estas redes virtuales del capitalismo. Pensaba agregar en que este monstruo se desplaza, se mueve y vuela desde la capital del capitalismo del norte, retornando vía aérea hasta esta mini capital del capitalismo sureño, Santiago de Chile. Y en este retornar, no regresa al refugio ni al oasis, no vuelve a la cobija de la casa, sino que regresa al Chile roto, al Chile sangrante, que aunque ciega, a tientas busca para poder ver más allá de la razón. Ceguera iluminada como relámpagos de la tormenta, no conducida por las luces de la lógica, sino que por los chispazos vertidos desde la oscuridad total. Retorna al sitio de guerra para poder reconstruir su ignorancia perdida. Al pasar frente a la moneda, ese pasado pesado se le pasea por su memoria e imagina la mañana en que los monstruos malvados están bombardeando la ex casa de Chile, la casa que fue de todos. Y a primera vista ve la sangre saltando por los balcones, la sangre que estalla desde los aviones bombarderos entre la tormenta de fuego lento. Lina sigue caminando por las ruinas de Santiago y escucha a los fantasmas, a las almas penitentes que aún no tienen tumbas, sus huesos rotos que no reposan en tierra, sino caen destruidos, aniquilados, perdidos, eternamente errantes por los callejones oscuros del país. Termino de tomar el té y antes de venir a escribir decido que no hablaré nada de eso y de leer los escritos que escriba en este breve telediario del claustro pandémico, filosófico, viral y virtual. Y me digo, ¿para qué voy a hablar del espectro? Porque finalmente el fantasma soy yo, el fantasma también eres tú. 22 días del mismo día. Sigo pensando sobre mi presentación que ha quedado para un día 21 de mayo. Y eso tiene sentido y razón. Es un día de conmemoración en Chile. Es el Día de las Glorias Navales. Las reales fuerzas marítimas chilenas celebran ser vencedoras de la Gran Guerra del Pacífico. Y pienso en todo lo que arroja esa arrogancia bélica y lo que ello retrotrae. Y aparece el espectral Benjamin susurrándome al oído, diciéndome algo que no oigo muy bien. Algo así como que todo monumento es registro de la barbarie. El triunfo de la violencia marcada con rojo sanguinolento en el calendario republicano. Monumental y violenta barbarie que nos continúa azotando. Esa misma mano que empuñó la espada ahora empuña la ametralladora en la custodia de las calles acuarteladas del Chile bajo el toque. Más bien, digo las calles del Chile en penitencia. El sistema penitenciario de Chile atrapado entre los más oscuros y dolientes círculos dantescos. Chile bajo el estoque de queda. El Chile capturado en las celdas del tiempo neoliberal. Chile como chicle pegado a las botas del milico, del paco, del mariners. Por la razón y la reconcha de nuestras madres desaparecidas. Este o ese día 21 de mayo, que debo leer, día en que Valparaíso le reza al escudo patrio. Ahí, rememorando la batalla de los vencedores. En el responso de los héroes. En el monumento erigido que celebra e institucionaliza la barbarie a cañonazos. Aquí, a unas cuadras de mi casa, cerro abajo, se celebra la barbarie de dos siglos. Y la cuenta pública, del excelentísimo, celebrando su república de cuatro, seis, de milenios. La barbarie cotidiana y el pueblo hambriento. Y nosotros, ¿dónde estamos? Aquí, frente a una pantalla. Atrapados por ella. Haciendo zoom. Cuando no, zapping. Para caer atrapado en otras redes. Mientras leo esto, que no tiene nombre propio. Que no tiene sentido, quizás, pero sí, sentimiento. Me pregunto, finalmente, ¿no será acaso un tiempo de guardarnos? Tal como ha dicho Josette, desde Buenos Aires. De estar, de ir al refugio. Digo sí. Pero añadiría, ¿no será también un tiempo de silenciarnos? ¿No será acaso el tiempo de encontrarnos con nosotros mismos? ¿Para luego devolvernos otros? Un tiempo de no salir a la pantalla como al ventanal. Para aplaudir masivamente desde ese balcón. Haciendo el simulacro de la alegría cuando la muerte arrasa. ¿No será el tiempo de desaparecer un rato? Como un reto de la misma red. Desaparecer y no aparecer por las pantallas. Para reaparnecernos fantásticamente o fantasmáticamente. Repoblando y redescubriendo nuestra imaginación. Un tiempo para hacer del tiempo un no hacer. Quizás un ocio, pero ni siquiera. Solo silencio. Silenciar. Hacer mute. Desacelerar. Dejar de ser el Zoom. El Face. El Insta. El Tweet. Tiempo de apagar el router. De desactivar la webcam. Esa webcam que todos llevamos dentro. Dejar de ser el GoPro protagonista del filme. De esa obra siniestra en que ni siquiera sospechamos que alguien nos tiene atrapado en su trampa. En fin. Tiempo para parar hoy y no ser lo mismo. Pensar en retornar a la caverna. Sí. Solo si es para librarnos de las ataduras. Si no, creo mejor quedarse fuera de ella para ser frente a la tormenta. Porque si la caverna es el arca y el virus el diluvio, prefiero quedarme afuera con los no salvados. Haciendo comunidad con los perdidos. Porque estoy seguro que ninguno de aquellos ni quiere ni espera la cobija en el reino de los cielos. Prefiero quedarme afuera del refugio con los refugiados errantes eternos por el proceloso mar. 23.34 de ese mismo día. En Chile ya llevamos casi 30 días a esta fecha. 30 días de encierro y cuarentena. Más otra mitad de toque de queda. Pero peor, porque en Chile llevamos décadas encerrados, enterrados. Hoy tenemos doble candado, doble cerradura para estas casas. Ahora también celdas. Pero pienso en que la imaginación todo lo puede. Y ella la que manda en el plano de la realidad. Pienso que es un tiempo de celda, de silencio, de claustro. Sigo diciendo que así como la ausencia del humano ha presenciado el regreso del reino animal a sus lugares, el silencio podría reaperturar el despertar de una memoria que nos lleve a revisitar otros caminos, a navegar por otras aguas. No las de la navegación virtual, sino experimentar aquello que dicen de Cervantes que escribió en las galeras el Quijote y que solo luego transcribió el papel. Porque la memoria también es material, no es inmaterial. Digo, sentir la celda, sentir el exclaustramiento, sentirnos incómodos para buscar y tantear otros espacios, para transformar la ruda y cruda realidad que hoy no tenemos al alcance de nuestra mano digital secuestrada y realmente domada. 30 días de confinamiento. Pero vamos, te invito hasta ese confín, a ese confín del confinamiento, extremando la imaginación, volatizarla, evaporarla, evadirnos, así como se evaden y saltan los torniquetes de los metros, los peajes, a romper las normas, como lina de sangre en el ojo, romper las reglas, que la imaginación gane su terreno expropiado, redescubrir sus lugares confiscados, así como los delfines que regresan a los canales de Venecia, así como los osos bajan a las ciudades americanas, así como los ciervos, como los pumas, se toman las calles de Santiago y ciudades chilenas, así también volver convertidos y hermanados en nuestra humanalidad, ya no humana, ni humanista, ya no basta con rezarle a Erasmus, retornar por una humanidad humanalizada, más cerca de los elementos vitales mortales, más lejos de la virtualidad neoepifánica del Google Earth o del Street View, volver a las calles, tomárselas, volarnos juntos y conectar por el verídico Sky, no solo vernos por los rostros del Face ni el Insta, escuchar la voz desde la boca, no por la mensajería del WhatsApp, maximizar la expresión hiperrecortada del tuit que nos privatiza la libertad de expresión, retornar al derroche de escribir sin parar, argumentar largo, desarrollar y prolongar ideas, para ello, volver al silencio, vivir el duelo, el dolor, silenciarnos por una comunidad del silencio parlante, un tiempo para estar piola. El famoso encierro no es un entierro, el temido encierro que no es condena, ahora tenemos mucha nostalgia de la calle, de las rutinas, ¿acaso no es lo mismo al revés? ¿Echo de menos acaso el contacto con el que va al lado mío en la micro? ¿Acaso extraño el contacto con mi vecino? ¿Con el barrio? Parece que lo incómodo del encierro, estado de desgracia permanente para los oprimidos, es no poder dar con uno mismo, esto de sentirse extrañado por ser quien presumiblemente eres. Echamos de menos al rostro que somos en la red social, echamos de menos al turista pasando por la aduana de un aeropuerto caribeño, echamos de menos el citadino telón de fondo de la selfie, en fin, echamos de menos la gran ruidosa grasa de las capitales. Ante eso, opto por el silencio del claustro, o la interrogación frente a la tumba, o lo que nos molesta es sentir la estrechez de nuestro mundo, y esa virtual banda ancha de este mundo ofertado, en donde estamos subiendo encapsulados a un espacio virtual, encerrados, pero ya virtualmente hace décadas. 23.52 de ese mismo día, aula Zoom, seguimos encerrados virtual o realitariamente, no dejamos de confinarnos, muy bien avanzados, no como el monstruo imaginado por Lina, atrapados en medio metro de pantalla, vamos en un subte que viaja por la estrechez de una fibra óptica, focalizados pixelimáticamente vía Zoom. Pero, y si probamos otros tipos de acercamiento, ¿cuáles serían esas posibles vías que no sean a través de las herramientas diseñadas por el proyecto capitalista? Me pregunto, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Dónde estamos detenidos hoy? Pues, cuando acabe este encierro, cuando se abran las compuertas de este claustro, cuando quiten los candados de la celda, cuando saquen la roca de esta caverna, ¿a dónde iremos? ¿Cuál será el primer lugar que visitaremos? ¿A cuál primer lugar queremos retornar? ¿A nuestro lugar de trabajo? ¿Al barucho? ¿Al resto bar? ¿Al avión? ¿Al caribe? ¿Al ciberespacio? ¿Hacia dónde iremos ese primer día libres? Bueno, ese fue el primer día que anoté, en la primera jornada, un poco extensa. No sé si creen que paramos allí, conversamos un rato o sigo, los demás días son más breves. No sé, ustedes me dicen. No, está bueno, dale nomás, yo creo que... O sea, yo creo... Los demás pueden opinar. Oye, Ito, hoy lo he instalado hace años. Ya, ok, sigo entonces. Gracias. Dale, dale, dale. Capítulo 2. 16 de abril, 45, asistente aproximadamente. Mónica Fernández, la crisis educativa presencial, un nuevo modo de tener el aula y el cuerpo estudiantil. 22 horas 05 minutos. No pude escuchar mucho la charla de la hermana argentina sobre la teleeducación. Pues, me tuve que retirar precisamente por una clase recuperativa que tuve que dar telemáticamente. Pero alcancé a rescatar el interesante paseo con la etimología de aula como el lugar de un espacio abierto, incluso ceremonial. Y más tarde, investigué relacionada con la idea de patio que deriva de pasto, es decir, refiriendo a una exterioridad y amplitud. Concuerdo con la idea de ella. No hay en la pantalla lo que se produce y procede en el aula de la facultad versus la facultad enjaulada de la pantalla. Personalmente me siento encerrado, inmóvil, sujeto a mi asiento. Me falta el peripateo, el desplazamiento de las ideas, porque el pensamiento es errante, es acción y movimiento en diversas direcciones. Llego a la sala, me paseo, me muevo, muevo los mobiliarios, muevo las pizarras, muevo mis manos, los ojos, muevo a los estudiantes. Espero que algún verso les conmueva. No quiero que los estudiantes me vean, sino que me sientan, que todos nos sintamos respirar, murmurar, reír, quejar, incluso dormir, etc. No solo que me observen unifrontalmente desde sus pantallas, fijo y digitalizado, por lo que lo que hace la telepantalla es restar la presencia de un cuerpo. Solo nos deja con la cosa pensante y nos resta la cosa extensa y sus principios básicos, aunque sean cartesianos. Esa longitud, latitud y profundidad. La pantalla, que no ninguna experiencia, reduce o minimiza la presencia extendida de los cuerpos y es contenido de cualquier materia, no hay posibilidad a la profundización ni a la prolongación, menos el excurso y debido comentario a telátere, que son quizás los momentos más estelares de una clase. La clase Zoom no permite los desvíos del aula, sino que concentra su capital en la transmisión económica de contenidos fijos. Ergo, no soportan las circunvalaciones de la caminata, no está dada para el diálogo, sino para el monólogo en cuenta regresiva. Porque el teletrabajo es una forma más de vigilar cuando no castigar a una universidad cada vez más panoptimizada. Capítulo 3 23 de abril 45 asistentes aproximadamente María Emilia Tijú Cuerpos que importan los y las migrantes como sujetos de vida 23, 44 horas. Migraciones, la sospecha del chileno para con los haitianos, Chile xenófobo, Chile misógino, Chile condenable y vergonzoso, Chile radicalmente racial, fosas comunes para unos versus mausoleos para algunos. 034, termino la jornada anotando algunos no poemas sobre el naufragio. Número 1, foto recortada, mar, cuerpo extraño, llegas a la orilla y te marchas. Número 2, fallo fotográfico, palos helados encerrados en la arena, palpitan envueltos al vaivén de las orillas. Número 3, remo, niño que flotas, bello sufriente, salvavidas en el cielo. Número 3, capítulo 4, 30 de abril, 23 asistentes aproximadamente, Paulo Barrasa, tiempo fuera, correlato neural de la pausa. vivimos en celdas, nos desplazamos diariamente entre celdas, las habitamos, encerrados en las celdas del Excel, ahora insertos en la rejilla del Zoom o del Meet, da igual, todos tras las rejas. Esta disposición en la que nos visualizamos funciona como una certera metáfora de los tiempos en que sobrevivimos. si ya estábamos atrapados en el tiempo con la asunción de las nostalgias vintage, ahora también estamos atrapados en el espacio cada vez más reducido. Tanto así que ahora dependemos de la plataforma Zoom para comunicarnos. Fenómenos ópticos, ilusiones ópticas que nada más dan cuenta de un viejo síntoma, el de la proyección y la apariencia. Platón ya lo vio venir hace más de 2.500 años. Estamos en la era de la alegoría de la caverna digitalizada, una proyección más de la bipolaridad de un mundo contemporáneo. Semejante al siglo XVII, en plena era barroca, sintomáticamente similar a nuestros días, ideas fijas sobre el fin del mundo y la carencia de tiempo como uno de los factores de mayor angustia. Sentimos vivir la dualidad, tal cual en las obras barrocas. Seguimundo no sabe, no logra discernir si vive lo que sueña o sueña lo que vive, como Descartes. Hamlet no sabe si ser o no ser. Las meninas de Velázquez son las retratadas frente al espejo o es Velázquez tras de él mismo quien retrata. El Quijote ve monstruos y buenos donde hay vellos y perversos, pero realmente son molinos los molinos. Hoy sentimos igual, similar, parecido. Somos libres, tenemos libertades y derechos, pero ¿vivimos realmente o llegamos a la era de morir virtualmente teletransmitidos en vivo y en directo? No obstante, hoy lo que proyectamos en la esfera digital en esa especie de Aleph Borgiano, como si la imagen del globo terráqueo lo hubiese dibujado Etcher. Sentimos vivir en la matriz de la vista sum o mit, donde nos encontramos para constatar dudosamente la separación total de los cuerpos, donde nos vemos reunidos en la dispersión total del otro, donde la apariencia triunfa en su reino de pixeles que nos hacen creer que ahí estamos, pero en realidad no estamos ni ahí ni aquí. Ubisunt, decía Manrique, ¿dónde están? Se preguntaba. ¿Dónde estamos hoy? Me pregunto. Atrapados, entregados, enclaustrados, secuestrados por las redes, enredados por las redes digitales. ¿Quién las lanza? ¿Quiénes son aquellos que tiran esta red a la marea pos-humana? Tenemos la sensación, la intuición, la sospecha de que existe una realidad paralela a la que no podemos acceder. Una dimensión desconocida que a veces aparece, pero paradójicamente en la era de la cultura visual no logramos poder ver nada. En una era en que el ojo debiera estar más agudizado, menos sirve, menos opera ópticamente. Solo estímulos perceptuales, avisos publicitarios en todo el orden del discurso. Hoy el mundo se achica y cierra sus fronteras. Atrapados en el tiempo, encapsulados en el espacio virtual. ¿Qué nos está pasando? Hacemos teleeducación en cápsulas educativas, subiendo encapsulados conocimientos al espacio virtual. Loop, aula Zoom, seguimos encerrados virtual y realitariamente. No dejamos de confinarnos. Muy bien desilizados los GoPro, manos de obra digital. ¿Cuándo seremos el monstruo imaginado por Lina Meruane? Aquí seguimos atrapados, confinados en un metro de pantalla, en un subte que viaja por la estrechez de la fibra óptica, focalizados, fosilizados, via Zoom. ¿Y cuándo acontecerá el genuino acercamiento compenetrado con el otro yo que no soy yo ni mí mismo? Me pregunto dónde estamos parados hoy, dónde estamos detenidos hoy. ¿Cuándo acabe este encierro, cuando abren las compuertas del claustro, ¿hacia dónde iremos ese primer día libre? Con esto ya voy terminando. Capítulo 5, 08 de mayo, 23 asistentes, aproximadamente, Alberto Moreno, pensarnos en tiempos de pandemia, de una escuela para la sobrevivencia a una educación formal para la vida. 23, 48 horas. Le pregunto a Alberto sobre la escuela, la escuela del sur, la escuela de la utopía, el anarquismo. Educar para la libertad, liberar versus liberalismo. La voz de Alberto sintoniza con su cambiar de ser, mudar, silenciar, trasladarse, para luego hablar y ser otro, ser lo que quieres ser, una y otra vez. La educación es aprender las herramientas para no ser otro, ladrillo más en esa pared, no pasar a formar parte del muro que se obstina por crecer y expandir e imponer su poder ilimitado. Una imagen, un libro desencaja en la pared del ladrillo, lo distorsiona. Aprender a aprendernos, dice Albertito. 23, 15. Pienso sobre las siguientes palabras, panteón, pandemia y pandemonium, sobre el mundo y lo inmundo. Panteón, el lugar de todos los dioses, pandemia, el pueblo enfermo, pandemonium, el palacio de los endemoniados, Milton, puso la palabra. Hoy, por extensión, caos. Hoy somos sobrevivientes y muchos quieren ser héroes, pocos quieren ser los vencidos, son muchos los convencidos, pocos los insurrectos, revelarse, mostrarse, volverse animal, bestia, cegarse, incivilizarse, insubordinarse, desordenarse, desacatar, atacar ahí, así que, ahí sí, destacar estas estacas, desatarlas, desbordarse, ser híbris. 02-13 de ese día, allá el otro, al cerrar la pantalla, abro otra sesión en mi libreta y anoto, Jauría, te persiguen por las calles y avenidas, te persiguen por la noche, por el día, perdigones, te persiguen, las cámaras ocultas, las pantallas, te persiguen, te salen a buscar por cielo, man y tierra, te salen a buscar a la rotura del amanecer, por la vía láctea, te persiguen, las nubes, los mails, las redes, te tiran, te persiguen, te salen al paso, te emboscan, por los bosques, por los llanos y quebradas, te persiguen por valles y cordilleras, los helicópteros, los aviones, los drones, te azoran, te persiguen por las azoteas, los que se persignan. Y llego al final con el capítulo 6, 14 de mayo, 36 asistentes aproximadamente, Rodrigo Castillo habla desde los confines, reflexiones a partir del pensamiento intercultural. Raúl Forneventa Gucur, pensamiento intercultural, confinación, borde y frontera, domiciliar, la tensión del confinamiento, ser y estar en el borde, pensamiento crítico y plural. José y Rodrigo anuncian mi aparición para la próxima cita de juez 21, hoy, entiendo que esto es cierto. Me pregunto por la frontera, líneas imaginarias desmarcadas por el poder divisor. Lo otro es precisamente alteración y alteridad. Contaminaciones, cruces, el fantasma, más temido por el esencialismo, el cruce, la contaminación de la sangre pura, la pérdida de ese supuesto fenotipo puro. No solo cruzar fronteras, sino borrarlas, prohibirlas, expropiarlas, desmantelarlas. La tierra no tiene límites, la frontera es la sustanciación del poder. 2038, cifrar y descifrar fronteras, mundo privado, espacio deprivado, nos tienen acorralados, nos tienen cercados, nos tienen. Y nosotros, ¿qué tenemos? ¿Acaso no nos tenemos? Recuerdo un mensaje de la revuelta. Comillas, tanto nos contó encontrarnos, ahora no nos soltemos más. Cierro comillas. Bonito, pero romántico. Lindo, pero utilitariamente dócil. Emotivamente ejemplar, pero atrozmente no afectivo. Como el abrazo de la chica al milico en pleno toque diurno. Momentos instagramáticos. No necesitamos eso. 2220, ahora es tiempo de praxis, hay suficientes teorías, es momento de practicarlas. Son preguntas simples de respuestas complejas. ¿Cómo hacemos caer el sistema? O se hace caer o no, no lo sé. ¿De qué manera podemos combatir sin seguir las estrategias de las armas? ¿Cómo soltamos? ¿Cómo saltamos de la reacción performativa a la acción teórica? Hoy no tengo ganas de escribir. Son las 23.18. Hoy han muerto muchas personas por COVID. Hoy comienza a destaparse el caldero ponzoñoso del gobierno. El plan macabro se alumbra. Biopolítica, tanatopolítica, estado de excepción que permite hacer y deshacer el antojo hambriento de los depredadores que salen a cazar noche y día por los mismos caminos de este país roto. Hoy no quiero escribir nada. Han habido muchos incendios en Valparaíso. Ahora hay uno. 24 horas. Inventar, no evadir nuevas formas de desaparecer y anoto otro no poema. La aparición de un cuerpo. Encontrar una palabra colgada de una viga, una sílaba tirada en el callejón con los calzones abajo, un adjetivo por ahí, horrorosamente amoratado, un verbo por allá, la carne destrozada por el virus, articulando con la boca abierta el silencio. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.